Música Me encuentro en sitio histórico El Mozote, uno de los lugares más emblemáticos del conflicto armado, pues aquí se ha realizado la masacre más grande en la historia del Salvador. Recuerdo cuando mi mamá vivía y me decía que yo no podía hablar de algo que yo no había vivido. Es por eso que el día de hoy en este video voy a tratar de mostrarte lo que observé el día de hoy en el 40 aniversario de esta masacre y lo que me contaron algunos sobrevivientes y algunos familiares de los sobrevivientes. En este video también tuve la oportunidad de tomar en cuenta historias de personas que perdieron a sus seres queridos en esta terrible masacre. Música Bueno, yo lo que sé de esto, de lo que ellos han vivido es que cuando ellos se fueron, verdad, que fue días previos a la masacre de aquel Mozote, que como me dicen mis cuñadas, verdad, mi esposo, que cuando ellos se fueron, gracias a Dios, mi suegra confió, verdad, por fe en lo que el niño decía a mí, uno de mis cuñados, en lo que dice que una mañana, verdad, despertó llorando, diciendo de que se quería ir, verdad, porque dicen, contándoles lo que había soñado y mi suegra creyó bastante en ella y como ella vivía aquí con sus papás, también, o sea, los padres de mi suegra, verdad, vivían con ella, entonces ellos se fueron a otro lugar donde iban a sentirse más seguros porque sentían miedo, entonces las hermanas de ella lo siguieron, o sea, ni a Lucía, bueno, las hermanas de ella, verdad, se fueron todos para allá. Lo que sucedió es que después de la masacre ellas volvieron a este lugar de origen, más mi suegra, no, se quedó ya con un esposo y ya los hijos, verdad, se quedaron allá. Ya no volvió a venir, verdad, pero ya no para quedarse a vivir acá porque existía el miedo, verdad, el temor aún. Entonces, y la pena también por las personas, amigos, conocidos, verdad, que con los que convivieron mucho tiempo acá y que ya no estaban, es conocer la forma en cómo murieron. Entonces, este, eso es lo que yo sé de eso, pues, y que muchas de estas personas que si bien a lo mejor ya no viven acá, verdad, porque ya no decidieron no regresar y a vivir otra vez acá, viven con incluso problemas psiquiátricos. Mi suegra, este, tiene problemas psiquiátricos, incluso ella cuando habla con personas de acá se pone mal. Entonces, si se fijan, ella no anda con nosotros, pero ella vive aún. Entonces, pero tiene problemas psiquiátricos, ella está con tratamientos. Nosotros le propusimos venir esta vez acá, pero no quiso. Entonces, no, no se le obligó a ver, porque ella todavía emana recuerdos de las, de las vivencias que tuvo acá. Me disculpe que le voy a hablar algo abreviado, porque me emociona mucho. Yo soy originario de Guateca, lo dije, entonces yo tengo un masacrado, murieron, pues. Saturnina Argueta, Cerrerina Argueta, se me escapa el nombre, Toña Argueta y Mercedes Argueta y Martí Largueta y Pancho Largueta y mi cuñado que se llamaba Vilio Gil, ese es mi comentario. Nos llevaron a Argentina por seis meses, a los seis meses volvieron. Los recibimos aquí, los enterramos, ahí, nueve cajas. Nueve cajas, pertenecientes a su familia. Sí, nueve. Una de ropa y ocho de salmenta. Ese es mi comentario. Y gracias a ustedes y a la cámara que tienen al frente. Bueno, que, que miren los derechos humanos, que trabajen por nosotros. Porque, sí, es verdad, los han ayudado, pero hay más. ¿Y usted estuvo involucrado en el conflicto armado? No. Por eso me fui, por no estar en la derecha ni estar en la izquierda. Me fui de aquí, a nadie, a nadie le puse el dedo. Cuando me entrevistaron, me buscaban en los archivos. No me encontraban porque yo no me metí con nadie. Y gracias a Dios, ser honesto, decir la verdad. No quiero, porque todos somos humanos, no puedes ponerle el dedo a otro. Sella por lo que sella, no. Sabemos que un día vamos a pagar y Dios los va a premiar a lo que hayamos hecho. Bueno, que se embruquen a ver la feria, qué es lo que dicen en la feria, qué dicen los extranjeros, los periodistas, qué dicen. Eso es nada más. Es lo que les voy a decir. Porque las generaciones, vaya, cada cabeza hay un mundo. Nosotros no lo podemos hacer lo que nosotros sufrimos. Porque usted sabe que usted es una gran nación, y ya lo que viene así, otra. Y lo que viene aquí, otra. Entonces, como dicen, cada cabeza hay un mundo. Es bueno que pongan atención, que las guerras no son fáciles. Eso no es pan de uno que va a sobrevivir, no. Son suerteados, por decirlo así, los que pasamos la guerra. Hay unos que inválidos. Gracias a Dios, yo tuve gente, el ejército, que fueron soldados, no cacharon, pero ni una esquirla, nada. Y pelearon en lo mejor de la guerra, que eran en el 84. Gracias a Dios, no están aquí, fueron para Estados Unidos. Gracias a Dios, salieron sanos. Y que cuando ellos querían, ya habían ejerce, disparaban. Cuando no habían ejerce, ellos se hacían a un lado, se escondían. Y si el jefe que lo mandaba, vas a ir a atar de puerta, vos. No, mejor métame el castigo que me va a meter. Si no voy, me retiro. No quiero estar fragilando gente. Aquí estamos en donde fue la masacre de mi familia. ¿Quién te ha contado vos? Mi abuelo. ¿Qué es lo que te ha contado tu abuelo? Que aquí mataron la mamá de él, los hermanos, la hermanita, así. Y aquí era la casa, ahí era el corredor, allá era la sala, ahí era la cocina, y ahí es donde lavaban, ve. Y ahí sacaron pedazos de colvo, de cajerola. Ahí era un pozo. El servicio creo que era ahí. ¿Y este era de agua? Ahí no encontramos nada, solo encontraron huesos. Que era injusto que mataran a las familias de nosotros aquí. Que la mataron solo por, no sé, por conflictos quizás. Allá mi abuela tiene una ropita y un gorrito de la hermana de mi abuelo. Tiene unos cuadros, donde estaban las ropas de ellos. Y tiene las placas, y ahí tienen los pedazos de corvo de ellos. ¿Y sabes por qué el abuelo sobrevivió? Porque él fue para Lourdes, para El Salvador. ¿Pero tía Jato? Él estaba pequeñito, así como yo, un poquito más pequeño. ¿Y se lo llevaron a Lourdes? La mamá de él murió aquí. ¿Ahora tu abuelo vive aquí ya? Sí, ahí está. ¿De hace cuánto vive acá? Como de unos 16 años creo. Porque mi papá con el abuelo se vino cuando tenía 17 años. ¿Qué dices tu abuelo? ¿Por qué es que él le escucha decir de la masacre del Mozote? Que, ¿cómo se llama? Aquí hubo muy terrible día a él. Tiraron las bombas de día. Le contaban a él. Los familiares que están en otras partes de El Salvador, le contaban a él. Como ellos estuvieron aquí en la guerra. Y mi abuela, yo tengo una abuela que, que ella andaba en todos los montes así corriendo con los residuos de ella. De los hoyos de la bomba. Allá hay uno, dos, dos o tres hoyos de bomba ahí. Ahí en el camino, en el manzanal, hay un, cuando llegaron a una calle, donde jalaban mescal, mis abuelos, con unas carretas, con huelles. Tenían la callecita ahí para arriba, salían para allá. Adiós. 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 Gracias por ver el video.